Música Dale Tu cuarto de hora Música Que tendrías tu cuarto de hora para mirarme llorando Ya vas con una hora y media pero yo sigo cantando Yo creo que tu cuarto de hora se quedará desesperando Que tendrías tu cuarto de hora para verme ahogada y llanto Sin saber que no me ahogaron ni las cremientes del paudo Y eso que muchas veces que abrazo ni los barras Y que lloraría por ti pero eso no es lo peor Porque sería rodillada pidiéndote con perdón Sin saber que cuando pesco solo me un millón de dios Como sería que a mis lágrimas les tenían fuerte color Querían lágrimas de sangre apagándome tu dolor Pero no al dolor prejudo si tanto no te dios Música Que tendrías tu cuarto de hora para mirarme llorando Música Metida en una cantina amanecida y bebiendo Bebiendo si amanecí pero cantando con beso Que mirarías en mis ojos de lágrimas un invierno Pero le llegó el verano primero a tus sentimientos Mientras yo ando a tu amor de correcosa Echando amores nuevos No he llorado que ha pasado lo suficiente de tiempo Llorar por amor no es malo Pero ahora no quiero hacerlo Ni mucho menos por ti Aunque quisiera no debo Música Yo no quiero comentar lo que mis ojos ya vieron Como lo dice Rafael Que quien da siempre la gira Puede demostrarte el agua Antes de tomar primero Música